No manches Ya no pinte las paredes No manches Ya no pinte las paredes Ingeniero Andrés González Baila Barla con el combo Hasta la zona carbonífera Región Bolumnia La pintura es cultura Pero no para que hagas tus locuras La pintura es un arte Pero no para que hagas tus demanes Ya no manches Con tu esmalte Ya no pintes Ya no rayes Ya no taches No se droga Descontrola Solo comente la droga Descontrola Ya no pintes Ya no rayes Las paredes Ya no rayes Las paredes De la calle Ya no pintes Ya no rayes Las paredes De la calle Ya no pintes Ya no rayes Ya no pintes Las paredes Ya no pintes Las paredes No manches Ya no pintes Las paredes No manches, ya rompiste las paredes Aguas La pintura es cultura, pero no para que hagas tus locuras La pintura es un arte, pero no para que hagas tus desmanes Ya no manches, con tu espalde, ya rompiste las paredes No uses drogas, te controla, solo tu mente la droga te controla Ya no pintes, ya no rayes, las paredes de la calle Ya no pintes, ya no rayes, las paredes de la calle Ya no pintes, ya no rayes, las paredes de la calle Ya no vayas cerca de ti de la calle por andar pintando cosas en la calle No por la noche en pared, se suba donde la pasas pintando tantos carabajos No seas grafitero, ya dejes el strike, no puedo dominar, este vas a dañar No manches, ya no pintes las paredes No manches, ya no pintes las paredes No manches, ya no pintes las paredes Gracias, gracias, un abrazo Toda la comarca lagunera y más